Esto no se puede decir muchas veces y estoy muy contento de poder decirlo y es que desde un tiempo atrás siento que estoy en el mejor momento de mi vida ¿Sí? Y de verdad, ojalá quédame así, tío estoy muy feliz ¿Pensáis eso tú también, Oslo? No, sinceramente no pero quiero trabajar como para que el mejor momento de vida sea de aquí a un año o dos Eso está muy bien también Es ponerte un objetivo ¿Tú cómo estás, Darío? Yo creo que a pesar de que haya problemas y haya cosas tal creo que es mejor que nunca y va en ascenso O sea, no era consciente de lo definitorio que es para mí ser padre Sí, ¿no? Hombre No, no, no Hay gente que es padre hay gente que es madre y no es tan definitorio Para mí es Quiero decir, si me lo ponen en una biografía que me hagan en una entrevista por ponerte en un ejemplo Hombre, estaría el Civilization 5 ser padre y el Age of Empires Pero ser padre o sea, es algo que me encanta que me lo orgullece que me hace sentir muy bien y que es parte de lo que soy Y Casio que define lo que soy perfectamente Ya, forma parte de ti más que una cosa que la que haces Mola, mola La verdad que hayas encontrado además a alguien con quién tenerlos Suele hacer falta también Sí, sí Suele ser importante, Casio Casio, ¿tú cómo estás? Tú, en tu momento de tu vida ¿Cómo dirías que estás? Estoy en un momento Estoy en un arco de personaje que ahora mismo no consigo ubicar muy bien pero estoy en la parte mala eso seguro ¿En la parte mala? ¿En el viaje del héroe dónde estás? En el paso 8 o 9 Estoy cuando cuando Buzz Lightyear ha visto que es un muñeco Cuando ve que hay un montón de Buzz Lightyear más en él Y le da la sema Y le da la sema Guau, guau, guau Rayadete, ¿eh? Entre eso y la mudanza de Andy Estoy ahí A la media, tío Guau, ya ves, ya ves Pero con ganas Oye, Casio No me hablas mucho, tío Háblame más Te puedes venir a mi casa cuando quieras No me hablas mucho De verdad Casio no me hablas mucho Mi madre curra por tu zona Un día me vas a verte Vente cuando quieras Tú te puedes venir a mi casa cuando quieras De hecho, es una invitación para todos Pablo, tú también Tú estás ahí callado Pero es una invitación de Si estás por ahí por la zona Tú me das un toque Y yo siempre le abro la puerta a los amigos De verdad Una pena que no tenga ninguno Porque si no se abriría De verdad es cosa pensar Que en 20 años O en 15 años Recordaremos esta etapa Como el mejor momento de nuestra vida Y la que la estamos viviendo Es como No sé qué coño está pasando En ningún momento Yo no lo pienso mucho ¿Sabes qué? A mí me pasó Estoy tan enfocado en que Growing, growing, growing No te estoy hablando A nivel económico No, sí, sí Mejorarte O sea, cada vez Tener la fortuna Y haber currado lo suficiente Como para hacer cosas Que cada vez me gustan más Ya Tío, te digo una cosa A mí me pasó Cuando nosotros lo petábamos En 2012 Me pasó que A partir de 2017 Empecé a recordar La época de 2012 Y 2013 Y 2014 Como Dios Esos mejores años de la vida Y yo no era consciente De los buenos que eran Pero y ahora te está pasando Lo mismo también Seguramente No, no, no te creas O sea Y empecé a caer En una depresión ¿Pero esto cuándo? Esto en 2017 2018 Y por eso dejé Mi canal de YouTube Ya Porque empecé Como del palo Tío, ya no me gusta Esto que estoy haciendo ahora No estoy contento Con lo que estoy haciendo Ojalá volviera todo esto Y tú ya veías Que como Que cada uno Estaba a tomar por culo O sea Yo me vine a Madrid Para estar con Con Mangel Con esto O sea, no sé cuánto El Mangel estaba También un poco negativo El otro Se fue a vivir A Manolo Lama ¿Sabes? Y cada uno Estábamos en una punta Y fue una época Que yo entendí Como que necesitaba cambiar Y justo ahora Es por eso que siento Que como que Ahora va bien todo de nuevo Porque te sabe Todo lo que en la vida Te pedía Y sé Y sé que Y ahora sé Reconocer esos momentos ¿Sabes lo que te digo? Porque he salido De ese bache Desde después Y es muy importante Saber localizarlos Y Y estar a gusto con eso ¿Sabes? Ya Oye Muchas gracias A Sepúlveda Gracias por los invitados Gracias a toda la peña Que está suscribiendo Sois gente ley Sois gente muy válida Y muy bonita Y te lo juro Cuando te des cuenta O en cuanto menos te des cuenta Y si tú sigues currando Porque tío Ahora Nos llevamos pocos años Pero en tres años Aprendes mucho Y en estas se te pasa la vida Y más con nuestro curro Aprendes pero muchísimo Y ahora sabiendo Todo lo que sé Todas las cosas malas Y buenas que puedo hacer Todo lo que puedo llegar Cuando te lo juro Te llegue Lo vas a saber Y vas a estar a gusto Porque yo me he currado esto ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que es difícil saber En qué momento de tu vida Estás hasta que lo abandonas Solo cuando dejas un momento De tu vida Que des consciente De quién eras tú En plan De cómo te percibís a ti mismo De cómo te percibía la gente De qué estabas haciendo Y eso solo lo ves Cuando lo dejas Entonces siempre estás como Pues lo típico Con un paso Lo que viene a continuación O sea con la mitad de la cabeza Lo que viene a continuación Y la mitad de la cabeza Lo que has dejado atrás Y es muy difícil entender Qué momento ocupas En el lugar exacto Y a mí es algo Que me lleva pasando un tiempo Ya también Pero bueno yo que sé Pero tío Te veo currante Te veo tal Solo tienes que aprender Tienes que limar Y poco a poco Vas a limarlo Si no te vas a dar cuenta Y cada vez vas a ser mejor persona Ya Pero No os preocupes Cómo habría sido vuestra vida Si no hubiésemos escogido este camino Sí Siempre Si hubiésemos seguido Con la carrera Y con nuestros movies Más equilibrados Sería profesor Es que a ver Es que a saber Pero en plan Tu cabeza emocionaría diferente también Seguro Tendrías otra forma De verte a ti mismo Tendrías otro ego Otra No digo para bien o para mal O sea digo que sería diferente Y ya está En plan Que venías al mundo Con otros ojos 100% Totalmente A ver Es que yo por ejemplo En mi caso yo estudié periodismo Que al final Se entiéndame Por favor Al final el periodismo Y lo que hacemos No está tan lejos En cuanto a que creo Que las dos cosas Pertenecen a lo que es La comunicación A una cosa muy grande Y muy amplia Que es la comunicación Por ejemplo Pienso que un artista Musical Visual Plástico Creo Creo que también Es un comunicador Creo que lo que hace Su herramienta de trabajo Es un mensaje Que llega A un número de personas Y el mensaje Puede ser informativo O de cualquier otra Por supuesto Por supuesto Creo que hay un componente De comunicar Que va de la mano Con crear Porque crear En soledad Es crear Pero no No es lo que hacemos nosotros Lo que hacemos nosotros Es algo que está Esperando que en todo momento Haya un receptor Sí Obviamente No es el taller De Seth Rogen Incluso el taller De Seth Rogen También tiene ese mensaje Porque lo pone en redes Porque tal Y porque ahora justo Ha dado la casualidad De que se ha acabado esto Pero La forma en la que Lo que haces Dice mucho de ti Pero lo que decides Hacer con la comunicación De lo que haces También dice mucho de ti Sí Sí ¿Sabes? O sea Eso también es Parte muy diferente No sé si al mismo porcentaje De lo que haces Pero cómo decides Comunicarlo También es Cuando tú haces Una cosa muy concreta Que te queda solo Para ti solo O Algo que ves tú Concreto Que nunca se lo has enseñado A nadie Y que disfrutas Eso es Una sensación distinta Al resto Porque es una cosa Que estás creando para ti Y tú eres el único receptor De eso El canal es así En bucle contigo mismo Y eso es totalmente distinto A por ejemplo Esto Cualquier otra mierda Que hacemos Me gusta este cineforum Muchísimas gracias Sepúlveda Por esos bitardos Que te has plantado ahí Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias por emitir Gracias por ver el video Gracias por ver el video